Hola, buenos días. Me llamo King y hoy voy a interpretar el último discurso de Martin Luther King antes de ser asesinado. Días difíciles van a llegar, pero eso no me preocupa más, porque yo he estado en la cima de la montaña. Como toda persona, me gustaría vivir una vida larga, una buena vida, pero eso no me preocupa más. Dios me ha permitido subir a la cima de la montaña, y desde la cima de la montaña yo he visto la tierra prometida. Ahora, desafortunadamente, no voy a ir a la tierra prometida con ustedes, pero ustedes tienen que saber que son el pueblo de Dios, y ustedes van a ir a la tierra prometida. Estoy feliz esta noche, y no tengo miedo a nada, ni a nadie, porque yo he visto la gloria de nuestro Señor. This month, we celebrate Black History.